La verdad que es un evento que muy pocas veces sucede y para los chicos menos todavía. Así que muy contentos, muy ilusionados y con mucha expectativa. Muy bien, bueno, ¿cuántas bandas van a participar en esta jornada? De estudiantes son dos hoy a la mañana y después a la noche ya va a haber otro tipo de funciones, otro tipo de show. Pero lo que son chicos y estudiantes van a ser una banda ahora, que es la del 46, y la otra que se llama Individuos. Muy bien, ¿qué podemos recomendar para la noche? Porque estos son eventos gratuitos. Sí, claramente. Aparte va a haber stand, va a haber un montón de movida nuestra de acá de Bariloche. Así que estaría bueno que vengan, va a ser todo el día. A partir de hoy arranca la Semana de la Juventud también, donde estudiantes de distintos colegios van a estar acá en el centro y están mostrando lo que hacen, lo que saben hacer. Así que estaría bueno que vengan, sí. Bueno, ahí, como decíamos, dispuesto a un escenario no muy común para esto. Está techado el escenario con normas de seguridad. Impresionante. Sí, hermoso. La verdad que viendo el lugar que está armado y dónde está armado, con el entorno que tenemos creo que es inimaginable. Creo que a cualquier músico de cualquier lado del mundo le encantaría estar acá hoy, como tenemos la suerte de estar nosotros. Bueno, que sea una buena jornada, que acompañe el clima sobre todo, y que se acerque la comunidad a ayudar a estos grupos de estudiantes, y sobre todo a escucharlos. Sí, ni hablar. Que vengan a ver lo que saben hacer, que es lo más importante, acompañarlos. Así que bueno, muchas gracias. Espero que nos toque un lindo día.